Si con responsabilidad su inmueble quiere vender o arrendar, con los afiliados a la Bolsa de Propiedad Raíz debe negociar. Las inmobiliarias asociadas a la Bolsa de Propiedad Raíz de Buga son una garantía para sus negocios. Recuerde que arrendar, permutar, comprar o vender su inmueble a través de nosotros garantiza la conservación de su patrimonio, así como la seriedad en su inversión. Bolsa de Propiedad Raíz de Buga. Seriedad y garantía.